Bienvenidos queridos amigos los saludamos a todos en este viernes 11 de marzo del año 2022 estamos en Catoliclic el informativo de la diócesis de Granada en Colombia bienvenidos a esta nueva edición en nuestra primera nota les queremos contar acerca del plantón por la vida que se llevó a cabo en el parque central de Granada con la presencia de Monseñor José Figueroa sacerdotes y muchos laicos que acompañaron este momento la diócesis de Granada en cabeza de Monseñor José Figueroa y acompañado de algunas comunidades cristianas evangélicas también de movimientos apostólicos realizaron el pasado 8 de marzo en el parque central de Granada un plantón por la vida en el contexto del día de la mujer y acompañados además de varios sacerdotes y laicos recordaron las palabras de la conferencia episcopal colombiana a raíz de la reciente sentencia de la corte constitucional sobre la despenalización del aborto hasta el sexto mes de embarazo es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida que es un fin en sí misma y que nunca puede ser objeto de dominio de otro ser humano dice la conferencia episcopal en su reciente declaración y agrega la familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso como la Sagrada Familia de Nazaret ante la cultura de la muerte que quiere imponerse en nuestro tiempo estamos llamados a ser custodios de la vida porque como afirmaba el Papa San Juan Pablo II la vida es siempre un bien porque es un don que proviene de la misteriosa y generosa voluntad de Dios y continúan diciendo los obispos en Colombia la vida es un don que Dios da a aquellos que ama como solo Dios puede amar con un amor infinito con un amor eterno tal como se expresa en el libro de Jeremías antes de formarte en el vientre te elegí antes de que salieras del seno materno te consagré te constituí profeta de las naciones el plantón concluyó con un canto a la vida y un gesto simbólico levantando las manos y pidiendo por el derecho a la vida en nuestra segunda nota les queremos contar acerca del inicio de la cuaresma el pasado miércoles 2 de marzo en la Curia Diosesana Monseñor José Figueroa presidió la Eucaristía con los servidores de la curia para iniciar esta cuaresma el pasado miércoles 2 de marzo dio inicio la cuaresma con el rito de la imposición de la ceniza en la Curia Diosesana de Granada Monseñor José presidió la celebración para los colaboradores recordando el significado de este tiempo y de este rito polvo somos y al polvo volveremos con la invitación especial a convertirnos y creer en el evangelio el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma del año 2022 nos dice con el tema no nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo por tanto mientras tenemos la oportunidad hagamos el bien a todos en su mensaje el Santo Padre recuerda que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado y animó a reflexionar sobre el tema del mensaje que se basa en una exhortación de San Pablo a los Gálatas no nos cansemos de orar Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse necesitamos orar porque necesitamos a Dios pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social que la cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios sin el cual no podemos tener estabilidad nadie se salva solo porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia pero sobre todo nadie se salva sin Dios porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte advirtió el Papa Monseñor José Figueroa aprovechó la oportunidad para recordar la campaña de la comunicación cristiana de bienes invitando a compartir con los más necesitados en nuestra tercera nota les queremos contar acerca del mensaje que ha enviado la conferencia episcopal en el contexto de las elecciones en Colombia escuchemos este mensaje dice el Papa Francisco la política tan denigrada es una altísima vocación es una de las formas más preciosas de la calidad a desarrollar las campañas electorales en el marco de la veracidad y la mesura con un espíritu constructivo evitando alimentar lógicas cerradas odios o polarizaciones comprometámonos todos los colombianos a construir con decisión y sin miedo un país mejor permitiendo que nuestras profundas raíces cristianas nos muevan cada vez más a la práctica de la justicia al diálogo y a la fraternidad a promover el respeto a la vida humana en todas sus etapas y expresiones la protección de la familia el derecho de los padres a educar a sus hijos la libertad de conciencia y el cuidado de nuestros ecosistemas abandonar los caminos de la intolerancia y la violencia que tanto despojo dolor y muerte han dejado y emprender juntos las sendas de la amistad social vía preciosa para consolidar una sana convivencia no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso es el mensaje del Papa Francisco en el video que cada mes tiene una intención especial de oración escuchemos el mensaje del Papa para este mes de marzo en este video que tiene por título así el video del Papa Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder no esconder la cabeza como el avestruz las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana por ejemplo no se puede tratar los embriones humanos como material desechable de descarte en esta cultura del descarte también entran ellos no, no se puede extendiendo así esa cultura que hace tanto daño o dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo aún más sutil no se trata de frenar el progreso tecnológico no hay que acompañarlo se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso es decir no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso no ambos van juntos y armónicamente juntos ante los nuevos desafíos que presenta la bioética recemos para que los cristianos mediante su oración y su acción social promuevan la defensa de la vida bien les agradecemos a todos ustedes queridos amigos que siempre están con nosotros a través de Catholic League el informativo de la diócesis de Granada en Colombia recuerden seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como diócesis de Granada en Colombia en majority la diócesis de granada hay